Buenos días Paloma Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del criador Y a mi corazón le encanta Gracias te doy con amor Buenos días Paloma Niña linda, niña santa Tu dulce nombre alabar Porque sois tan santo, santa Hoy te vengo a saludar De luz siente como el alba Pura, sencilla y sin mancha De gusto recibe mi alma Buenos días Paloma Blanca Que linda es tarde mañana El aroma de las flores Respiren suaves olores Antes de romper el alma Mi pecho como su pala Gracias te da madre mía En este dichoso día Antes de romper el alma Cielo azul Dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas De mi humilde corazón Con mi humilde corazón La vida es tarde mañana En este dichoso día En este dichoso día En este dichoso día